Esta noche acaba de llegar el señor Andrés Nara con Karin Nara, muy bien. Y atrás, que hay para hablar ahí también, hay un lío con las hijas de Andrés. Y el mago sin dientes allá, que hoy, la verdad me sorprendió. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Tuvo una denuncia hoy por violencia de su mujer. Hasta la semana pasada la mujer, la rubia que estaba acá, hoy lo denunció por violencia. ¡No! ¿Es violento el mago? No, no, bueno, es lo que hoy dijeron, la verdad que me sorprendí. Y digo, hoy no viene el mago, hoy está solo, sin la mujer que lo acompañó. Con Sandro al lado. Muy raro, le quedó Sandro y el gaucho hueso al costado. Pero es verdad esto, no, pues. ¿Se paró? Es mentira, Marcelo, yo te digo de corazón. Ella quería estar conmigo para estar en los eventos, para ir a todos los lugares donde voy yo. Y yo me creí que estaba enamorada de mí. Perdón, estamos hablando de la misma rubia que venía acá. Sí, sí, la chica esa. Yo creí que estaba enamorada de mí, yo estaba enamorado de ella y había amor. Pero más allá del chiste, todas las acusaciones son fuertes. Son grandes, en serio. Es mentira, no existe todo eso. Vos no le pagaste, no le pagaste. Está bueno que lo aclares porque digo, la verdad que... Dijo que, por ejemplo, yo había salido con Laurita Fernández, dijo que había salido... Está bien, no, eso podría ser lo que digo más allá... No tengo acciones en la bolsa, dijo. No, no, está bien. Ahí yo te digo, pero te lo digo en serio, digo, eso puede ser y puede... A ver, no es lo más interesante. Lo que digo, no porque sea interesante, pero digo, que una mujer denuncie a una persona por violencia de género... Es una locura. Es una locura eso. Además de ser fuerte, mostró fotos también y digo, aprovecho que te tengo acá... Yo no estoy en esas fotos. No, no, está bien. Y son viejas, aparentemente. Hay mucha gente... Esto, yo quiero que ella, si te lo dice, bueno, que haya alguien que averigüe si eso fue cierto. Porque no fue cierto, es mentira. Bueno, hoy en el Twitter de ella dice, nada, es fuerte. Que no le pagás, además. No, además dice, ella, ex del mugroso mago sin dientes. Sí, pone cualquier... Es que me está diciendo de todo a mí. No sé por qué. Está bueno que lo aclares. Yo lo único que sé, que es una mujer que estaba conmigo y yo cuando me di cuenta que estaba conmigo para ir a los eventos, para ir a los programas... ¿Por qué? ¿Por quién eras? Ahí me di cuenta y yo le dije, vos no estabas conmigo por amor y ahí yo me puse mal. Y cuando me dijo que, en serio, me dijo que no estaba conmigo por amor y yo me puse mal. Por favor, por favor. Y cuando yo le dije, bueno, entonces... No le quiero nada, mi amor, no le pagaste. No salgamos más, le dije. Y me dice, bueno, pero a mí seguí me llevando a los eventos. ¿Pero cómo? ¿Para qué? Es un tema demasiado... Perfecto. Marcelo, Marcelo. Bueno, señores, sí. Es un tema demasiado serio para frivolizarlo. No, no, totalmente. Hay víctimas todos los días, mujeres que mueren todos los días. Totalmente. Y no desconfío porque no tenemos las pruebas. Pero muchas de las personas que maltratan dicen que nunca maltratan. De modo que hay que tomarlo en serio. Por eso, por eso está bueno que lo aclare y por eso lo quería decir. Jamás, jamás, jamás. Perfecto.